Este sábado a las 20.30 horas no te pierdas tu programa favorito Yo amo a mi ejército en 2021 con fuerza, con la calidad y pasión de siempre Pertenece a la familia militar del ejército, realizó estudios en el colegio Pedro Ruiz Gallo y la escuela militar de Chorrillos, es un destacado periodista deportivo y ama a su ejército Coqui González, la historia de su vida El colegio Pedro Ruiz Gallo y la escuela militar de Chorrillos, significan para mi un pasado muy importante que me llenó de valores, que me llenó de formación correcta para hoy en día ser quien soy sin duda alguna Ejército Solidario, en coordinación con la red de salud de Condor Canqui evacúa un bebé recién nacido con diagnóstico de ano imperforado en helicóptero del ejército y salva de morir No es la primera vez que el ejército se suma a esto, no es la primera vez, son muchas veces que el ejército nos apoya Son muy solidarios, como le digo, de acá el ejército es muy solidario, de acá darle las gracias infinitas Reciba todas las gracias de acá de la provincia de Condor Canqui, de la red de salud De verdad, muy agradecido con el ejército Estando próximas las elecciones para designar al nuevo Consejo Directivo de la Legión de Caballería 2022-2023 Candidato expone plan de trabajo y objetivos Aparte de exponerles la situación de la Legión, el plan de trabajo, también los escucho y rescato sus sugerencias Rescato sus inquietudes que me van a servir, porque algunos me cuentan sus problemas personales y por qué renunciaron Entonces es interesante escucharlos y eso nutre todo y el esfuerzo que vamos a realizar cuando estemos al frente del ejército Se presenta el libro Herramientas para la Investigación Científica que elevará la producción científica del país a nivel posgrado y pregrado Informe especial En la red, en la red, en internet, existen un montón de enlaces, de bases y todo pero que carecen de rigurosidad científica Entonces con el libro Herramientas para la Investigación Científica pretendo darles a ellos los insumos para que puedan construir un trabajo de investigación de alta calidad Cooperativa de ahorro y crédito promoción Tahuantinsuyo inicia campaña navideña para socios Vota la casa por la ventana con lluvia de regalos y muchos premios El sorteo gratuito navideño es un evento esperado por todos los socios Hay más de 300 premios que se sortean en efectivo No es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero conservas Qué tan duro trabaja para ti y para cuántas generaciones lo conservas En esta Navidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tahuantinsuyo está tirando la casa por la ventana Van a haber premios, regalos, sorteos para que todos pasen una feliz Navidad Estoy mucho más en tu programa favorito Yo Amo a mi Ejército Este sábado a las 20.30 horas y domingo a las 10 de la mañana